¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás haciendo? Eugenio ha salido de la cárcel, pero es prácticamente imposible que sepa dónde estás. Hola, papá. Oye, que llevo tarde. Duerme tranquilo. Dicen que movió cielo y tierra por lo de su niña. Haga algo por la mía, por favor. 23 años. Violación. Retiro la denuncia. ¿Te suena que hay llamas? Lleva pulsera. No, el juez que me tocó dijo que no, que no hacía falta. ¿Pero tú de qué coño más? Que tú aquí no eres nadie. No es tu hija, Manuel. Es que no hace falta mancharse de sangre para hacer justicia. ¡Suscríbete al canal! No se sabe quién lo hizo. No. Me da miedo cerrar los ojos. ¡Guica! ¡Guica! Que pueda hacer lo que quiera. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Gracias.